El Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz se instaló en sesión permanente de vigilancia del desarrollo de los cómputos distritales para el proceso electoral local ordinario 2017-2018. El consejero presidente Alejandro Bonilla Bonilla informó que los 30 consejos distritales del organismo trabajan en tiempo y forma de manera pacífica. Agregó que todos los integrantes de los órganos desconcentrados están debidamente capacitados para desarrollar sus actividades apegadas a los lineamientos para el desarrollo de sesión de cómputo distrital. Por su parte, la consejera Eva Barrientos Cepeda dio a conocer que habrá recuento total a la gobernatura en el distrito de Coatepec, donde entre el primero y el segundo lugar existe una diferencia menor al 1%, además porque el partido que se ubica en segundo lugar ya lo solicitó. De igual forma, habrá recuentos totales en la elección a diputados locales en los distritos de Pánuco y Santiago Tuxtla. El secretario ejecutivo, Hugo Enrique Castro Bernabé, dio a conocer los horarios de la instalación de cada uno de los 30 consejos distritales y externó a los representantes de los partidos políticos que se les proporcionó la información de manera impresa y digital sobre los paquetes electorales a recuento, así como el porcentaje correspondiente. Puntualizó que habrá recuentos de votos en la elección a la gobernatura en 3.411 paquetes, lo que representa el 32.2% del total en las casillas, mientras que en diputados locales serán 3.633 paquetes, lo que refleja el 34.3%. Por otra parte, Alejandro Bonilla Bonilla informó que ya se giraron oficios a la Secretaría de Gobierno para reforzar la seguridad en los consejos distritales de Pánuco, Santiago de Tuxtla, Perote, Mizantla y Papantla ante lo cerrado de los resultados. Notimex